Mmm, wow, wow, carajo, yeah, oh yeah, happy, happy birthday, happy, happy, happy birthday, es una gorda, es cola, es gorda, es pura cola, hoy, hoy, hoy voy a salir a bailar, si hoy, hoy, presiento que voy a ganar, no hay nadie mejor que yo, no lo ves, acá estoy, hoy, 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 me siento una loca, si, me siento una loba, calor, 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 por dentro de llamas estoy, me quemo, me quemo, es cola, no hay nadie mejor que yo, no lo ves, acá estoy, soy tan beautiful, tiene que creerme, es tan beautiful, ¡Beautiful! ¡Es tan beautiful! ¡No la ves! ¿Cómo lo grabar a ver? Acá estoy, bueno, te calma. ¡Es fuego! ¡Hola, chicos! ¡Chicos, no! Bueno, estoy muy contenta, hoy es mi cumpleaños. ¿Y qué voy a hablar hoy? ¡De mis cumpleaños! ¡Ay, qué bueno! De mis cumpleaños. La verdad que estuve así como investigando todas las fotos que había. Y una de las fotos que vi era cuando cumplí un añito. Que la verdad que está divina la foto. No la traje, después la voy a subir. Porque estamos todos alrededor de una mesa. La torta forrada en mazapán. Divina. Yo tenía un año y no tenía ni idea ni me acuerdo de lo que pasó. Pero yo estaba todos con mis compañeritos, que eran los hijos todos chiquitos de mi edad. De las vecinas. Patricia, Alejandra, Sandra. Estaban todos, todos, Julito. Todos, todos, todos. Y mi mamá montadísima. Montadísima con un vestido chemise. Razado. Me tenían unas fotos en brazos. Y un peinado de alto con rodete banana. Estaba montadísima. ¡Qué diva tu madre! Mamá era muy diva. Mamá era muy linda. Después te había mostrado una foto que se hacía. No sé por qué no te había descubierto. Una foto se haciéndose la artista de los años 50 en blanco y negro con una mantilla. No, no, no. Muy diva, mamá. Bueno, en ese cumpleaños no tengo mucha memoria. El que me acuerdo de cuando era chico fue uno que me hicieron a los 12 años. Mamá, la verdad que hacía que mi fiesta fuera un cumpleaños de 15 siempre. O sea, hacía tanta laraca de que era mi cumpleaños. Y los vecinos no sé por qué venían todos muy bien vestiditos. Todos de pantaloncito de vestir, camisita, remerita, algunos con chomba. Y a mí ese día, me acuerdo del de los 11 años, me habían puesto un pantalón de piel de durazno celeste, pata de elefante, con una camisita azul y celeste era la camisita. Y ese día fue el día que estrené mis primeros kickers azules. Es una belleza de la vida. Es como se acuerda de la ropa. Todo, todo. 11 años. Mamá me montaba para ese fin. Mamá te hizo puto. Mamá me montaba, pero para qué. Para que realmente era una... Para que sea el agasajado. Había perdido, me acuerdo, un servicio de lunch, de chips a la panera del cañón del oeste. Donde también a la noche se venían todos los mayores y se quedaban a comer lo que quedaba de la tarde y los calentitos. ¡Ah! Y era una belleza todo. Chupaban whisky a la noche. Ya los chicos se quedaban, los dos o tres hijos que estaban de los padres ahí y nada más. Bueno, esas fueron las fiestas que más o menos tuve. Todo siempre con gaseosa Bills. La gaseosa Bills era... La Bills. La gaseosa Bills era una naranjada que estaba la planta embotelladora y en moreno. Pero la gran... Bueno, después me lo festejaron en el programa Zap con Polino. Me festejaron. ¡Ah! Y yo no me privé de nada. Y el último que me acuerdo fue cuando ya estaba trabajando como Barbie. Que lo hicieron en un boliche, un lugar, un restaurante que se llamaba Zona Buenos Aires. Zona Buenos Aires se enteraron en la calle Honduras. Ahora no está más. Ya lo tiraron todo. Ya hay un edificio. En esa época era un gran lujo para el puto tener un lugar de tres, cuatro... ¿Lo conocías, Carlitos? Sí, con un obelisco. Con un obelisco. Bueno, tres, cuatro pisos donde había piletas, cuartos oscuros, restauran abajo. Una belleza de la vida. Y entonces el dueño se enteró que era mi cumpleaños. Entonces, ¿qué hizo? Hizo negocio con mi cumpleaños. Entonces, vendió las entradas para hacerme una gran fiesta. Yo dije, bueno, dale, total. A mí yo iba, era un día que tenía que trabajar, así que me pagaba lo mismo. Entonces vendieron un menú. El menú constaba de ensalada César, por un lado, y por otro, los bastoncitos fritos de mozarella. Finísimo para la época. Era como guau, guau. Después del plato principal había unas mini milanesas de pelleto. Todo riquísimo. Y de postre lo que se usaba en ese momento era brownie con helado. Hermoso, hermoso todo. La fiesta fue divina, hasta que en un momento se sobrepasó de gente. Ah, yo ya tenía galas, ya era medio famosito entre los putos. Entonces, fueron muchos famosos. Estaba Flor de la B, estaba, ¿quién más? Estaba Jorge Ibáñez, besito, que en paz descanse. Y todas las modelos. Estaba ya mucha modelo y Mónica de Alzaga, porque yo en ese momento... ¿Se acuerdan de Mónica de Alzaga? En su momento, le preguntaron, ¿cuánto le diste de mamar? Sí, dos horas. Después me pareció horrible. No, no, llévense al chico. Llévense al chico. Bueno, Mónica era muy así. Y yo en ese momento trabajaba con ella en el programa de cable y helo y limón. Así que vino Mónica de Alzaga con cuatro putos aristocraticos amigos de ella. Divino, divino todo. Y Gladys me había hecho una torta de tres pisos, también con una muñeca Barbie divina, toda en rojo. Toda la torta era toda en rojo, celeste. No, rojo y blanco. Todo. Y yo, de puto loco, le pedí, por favor, a la torta me le ponés cintitas. Porque a las maricas tienen la ilusión de tirar. Para tirar el anillo. Si quieren sacar el anillo o una pijita dorada. El anillo, el anillo, porque en ese momento me costó, había unos dije que eran de Muranito, deben ser de vidrio de Murano, pero yo dije, no, muy caro. Agarré todos y que las maricas se hagan de cuenta, porque en ese momento no existía el tema del casamiento igualitario, no existía nada. Entonces háganse de cuenta que algún día se van a casar. Todas tienen regalos. Todas tienen regalos. Entonces tiraron y se los sacó la Dolly. La Dolly era un puto amigo que se fue como perro con dos colas a buscar marido al túnel porque después de ahí nos fuimos todos a Bunker. Bueno, la historia continuó y en un momento de la noche, bueno, todos festejábamos, todos divinos, no le alcanzó la comida al lugar. Tuvimos que ir como locos. No existía tampoco el delivery en esa época. Tuvimos que ir a una pizzería que quedaba en Sánchez de Bustamante y Córdoba, que los cocos, que fuimos a buscar muchas empanadas, pagamos, no, yo no las pagué, pero las pagó todo el lugar y la gente se fue contenta. El postre no terminó, pero bueno, había mucha torta para todo el mundo. Convocaste mucho. Ah, una convocatoria escalofriante. La noche no terminó ahí, terminó, después yo hice mi show, que hice todo un compilado de Olga Guillot. Está aburrida la gorda cantando. ¿Qué para abajo? El compilado. ¿Qué para abajo? Pongamos, Olga Guillot, para ver qué para abajo que era. Dije, pero traje otra cosa más o menos parecida. No, no, digo, mientras hablamos de esto. Olga, en un momento yo me hice un compilado porque yo no tenía mucha idea de cómo hacer un show, entonces agarraba un disco, pasame los siete temas seguidos, y hacía el play de siete temas seguidos. Aburrida, la gente se iba yendo. No, a la gente le gusta. Vi gente corriendo. Claro, yo hacía este tema. Y no estabas tú. ¿Y qué hacías en ese momento? En ese momento, este fue un tema que después lo hice, donde la gente me tiraba agua a modo de lluvia. Porque lo contaste un día. Porque lo conté ya. Pero en ese momento no lo había creado, no lo había craneado como para que me tiren agua, ¿te imaginas? Me hubieran bañado viva con toda la gente que había ahí. Bueno, la noche continuó, y en un momento abre su puerta, se abren las puertas y entra un musculoso tremendo de maricona, pantalón de china apretado, apretado, apretado de la segunda piel, campera de cuero bordada botatejana. ¿Quién era? ¿Quién era? Ricardo Ford. ¡Ah! Ricardo Ford, que me vio cantando, me vio cantando. Se enamoró. No solo se enamoró, me abrazó. Uy, qué pena, no sabía nada. Uy, qué pena, no sabía nada. No te tengo que tomar y darle y todo eso. Silvito. Lo que sigue a chonga se hacía. Bueno, entonces en ese momento, bueno, no, no, tampoco participé a todo el mundo. Le dije yo. ¿No querés que te cante un tema? No, no, quiero cantar yo, es mi cumpleaños. Y después esta mamá también. Cantó un tema, cantó un tema, yo lo dejé, porque me dijo el dueño de él, el hijo de Ricardo Ford, no era conocido en esa época, era conocido entre los putos. Pero ya quería ser la estrella. Ya quería ser estrella, y en ese momento me cantó un tema, me cantó un tema divino, que ahora se los voy a pasar, que era un tema de Gilda. Gilda había muerto en el año 96, esto fue en el 2000, o sea que ya se habían armado las pistas, todo, y cantó un tema precioso, pero a la semana me envió un regalo a mi casa, me abrigó la dirección y todo eso. Ah, mirá que caballero. No, sí, una vez me regaló un huevo de Pascua, y esta vez me armó. Bueno, no digas. Con todos los muñequitos ya acá adentro. Una vez me regaló. Eso me regaló. No. Me regaló dos cajas de Jack divino. Qué genial. Dos cajas que tenían Jack. El mejor regalo. Y todos con los muñequitos de los Simpson, que los tengo todavía en casa todos guardados Mirá qué lindo regalo que hizo. Y aparte, no sé por qué, me regaló, me mandó un ramo de flores, y aparte... Te quería coger para mí. Pero no sé... Le gustaban así. Le gustaban los como él. El espectáculo. Los hacía como él. Los hacía como él. Y entre todo, me llamó mucha la atención lo que me regaló, un perfume Fahrenheit. Raro, raro, porque capaz que vio el lado masculino mío. Muy hombre, muy hombre el Fahrenheit. Era, era, no, yo le agradecí. Y bueno, era muy de varón de los dos, mil novecientos, mil novecientos, mil novecientos, mil novecientos, mil novecientos, mil, claro. Me regaló un perfume Fahrenheit, quizá para completar un poco todo eso. Y la verdad, muy feliz, muy feliz. A Ricardo lo aplaudieron, así... Suave. Ay, qué bien, Ricardo, qué sé yo. Yo me lo hice emocionada, lo abracé en ese momento. Y cantó, cantó este tema precioso que se llama... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? De Gilda, se me ha perdido un corazón. Y traje para que los disfrutemos hoy. Dale. A Ricardo Ford, se me ha perdido el corazón. No lo cantó con esta producción, pero lo cantó medio como acapella, medio... Fue hermoso igual. Pero se ve que le gustaba cantarlo porque después lo grabó así. Le gustaba cantar y llamar la atención. Después lo cantó y luego lo grabó. Esta es tu canción, entonces, Barbie. Feliz cumpleaños. Barbie, feliz cumpleaños. Te quiero, pasa la hermosa. Te invito de mi corazón. Tienes una reina hermosa. Y dejá de mentirlo, cuando te estoy escuchando. Estás inventando una fiesta con todos muertos. Vos sabés que no podamos comprobar si es verdad. Se me ha perdido mi corazón. Qué lindo, Barbie. Qué lindo recuerdo. Cómo se lo extraña. A Ricardo. El general. Feliz cumple, Barbie. Te quiero. Buen día. Daniel de Aedo habla. Temazo, temazo, Barbie. Te pasaste hoy, ¿eh? La verdad, un beso te daría la cola. Barbie, hoy te banco con la canción del comandante Ricardo Ford. Que Dios lo tenga a su diestra. Feliz cumpleaños, gorda. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La luz! ¡Feliz cumpleaños, Barbie! ¡Te amo, Barbie! ¡Feliz cumpleaños!